Bueno, ahí deberíamos estar Vamos a checar esto, que estemos acá Sí, ahora ahí estamos Hola Tweety ¿Qué tal? Una vez más Bueno, un gusto, estamos haciendo esta charlita para Atía Y la charla va a ser sobre Los splits Que sos un experto, un entendido No, no tanto un experto Porque es una cosa bastante nueva Y tan nueva que recién Los empezás a implementar De acuerdo a los casos que puedas implementarlos ¿A qué voy? El split es una forma de Que tienen las plataformas Para derivar pagos a colaboradores Cada plataforma lo va a llamar de manera distinta Pero básicamente Son todas lo mismo Hay una diferencia con el split jets El split jets es una cosa de los derechos de autor Ajá Que es totalmente distinta a lo que estamos hablando Que son las realidades digitales Fonomecánicas No son los derechos de autor de la canción Claro Entonces ahí Lo tienen que tener claro Porque cuando tengan que charlar con Con quien pague O con quien decida Eso Ajá Lo primero que van a pensar Como es algo muy nuevo Que me estás hablando De que eres derecho de autor O compositor Y no es así Es como cuando haces un disco Para un sello Y tenés un porcentaje de regalías Exactamente lo mismo Cuando hay un sello Te lo da el sello directamente Y si es un artista independiente En las plataformas Tenés esa herramienta Que es un split Con un porcentaje abierto De uno a cien Vos decidís con Con quien estás trabajando ¿Cuánto querés compartir? ¿Cuánto querés compartir? Si querés compartir Si es un mix Si es una apuesta mutua Y es todo split No hay cash No hay efectivos De por medio O es un mix también Claro Un complemento de un pago Ajá O puede haber un caso De que bueno Vos pagás el estudio Y mi trabajo es un split Claro Entonces si van Si el proyecto Le va muy bien Nos va bien a todos Ajá Eso es Yo no lo tomaría Como una cosa Que hay que hacer por default Ni loco Claro Y lo tendría Como una herramienta Cuando el caso Lo merita Y Está en cada profesional Saber si el caso Lo merita Claro Sí Y también en que El productor O el artista Sean merecedores De responsabilidad Y tenga esa Digamos Ese entendimiento De que eso es una cosa Que debería corresponder Pero Podemos estar dos días Discutiendo Claro Hay gente que prefiere No Directamente decir ¿Cuánto es? Claro Y listo Pero también el caso Es donde uno Quiere generar el trabajo Donde hay un artista A mí me pasa con mis sellos Donde Te gusta Y querés apostar con él Bueno Es una forma de decir Mira Yo sé que no podés costear Esta producción Claro Hagamos un split Con todo agregador Con quien quieras Y listo No piensen que es Una cosa de De una canción Un disco Un artista te va a salvar Claro Para nada Sí, sí Es a volumen Claro Y pensado con años Como uno lo piensa En los derechos de intérprete Como Adi No es lo mismo Una persona que tiene Un año de carrera No Y yo que tengo 40 Entonces mi Adi Es correspondiente A 40 años Y a cientos de canciones Claro Que están ahí Pero splits vino A reemplazar algo Que antes se hacía De otra manera Y ahora se formalizó Con splits O esto nunca existió antes Existió en el mundo análogo O sea Se podía hacer En el mundo análogo Pero era más Para los solos Los productores O sea Está pensado Para cualquier persona Si empezás a navegar En internet Y buscar Estos temas Te vas a encontrar Con mucho En el mundo urbano Se usa mucho Se usa más cargado En el splitjet Que es donde está La plata real Que son los derechos De autor No los derechos ¿Cómo es splitjet? Sí Ok Y Básicamente Tenés que ver Cómo Cómo afecta eso El proyecto Claro Si es conveniente Encargar una negociación Por ese lado O no Claro Vos lo estás usando Activamente Yo no lo uso Activamente No, no Hay casos específicos Caso Lo uso Muy específicamente No lo uso Como default Pero Recomendás Que la gente Sí, sí Por lo menos Que se enteren De la existencia Y que no tengan Existe Con Juan Armani Por ejemplo Con un tema De Jimena Alvarez Sela Por un trabajo Y está perfecto O sea Es una apuesta Muy a futuro Que te vuelvo A repetir Funciona a volumen Está a volumen Sí, sí, sí No, pero lo que se ve Como piola Es que Abre puertas Para seguir haciendo Porque si no Te frenás Porque no tenés la plata O porque No podés compartir Una regalía Y quedás Atado Abre puertas De los dos lados Para el cliente Y para el profesional Sí, eso está bueno De los dos lados Es una herramienta más Un mercado pago Sí, claro, claro Es como si te dijera Bueno, no es una herramienta De pago Pero es una forma más De que Que se pueda vivir de esto Claro Y que O sea Vos creés que Hay algún género musical Ponele en el que esto Tenga como más sentido El urbano El urbano Porque conceptualmente Están más cerca de eso Sí, lo que pasa Es que en el urbano Voy a poner el aire de vuelta Porque esto estamos En el urbano como Generalmente el productor Hace la ingeniería También es todo la misma cosa Claro Ya está por default Eso Esos puntos de regalía De la canción Y muchas veces Te diría Que más de la mitad De las veces También firma Claro Entonces No Sería para casos Donde no tenés Ningún tipo de De participación Financiera En una cosa Que participaste En la creación Claro Me parece Una herramienta más O sea Lo podría aplicar también Ponele un arreglador Un Agente de las tapas Agente de las tapas Claro Sí Los diseñadores gráficos Exactamente Para cualquiera Dice colaborador No dice Que tiene que hacer Claro Y no todas las plataformas Por ejemplo No sé si las plataformas De yourself Sí Tipo CD Baby Distrokit Lo tienen Creo que no Las grandotas Las de Orchard Ditto Believe Altafonte Que son con las cuatro Que yo trabajé Trabajo Las tienen Ah si no lo tiene La plataforma No lo podés hacer Dependés de eso Claro Dependés de eso Claro No sé No me puse a investigar No tuve tiempo Si en las chiquitas Que vos te atendés solo Claro Lo podés hacer Claro Estaría bueno que fuera Si no Debería existir Algún sistema paralelo Que vos puedas Splitear Pero claro Ya no es automático Y lo que Después hay una diferencia Hay algunas plataformas Que pagan directo A la persona Y hay otras plataformas Que lo único Que te hacen Es Te dicen Es tanto Es como te lo desglosan Te dan la data exacta Porque eso es lo bueno De las plataformas grandes Vos sabés Hasta La última Pasada de cada canción Cuánto cobraste En qué lugar del mundo Está muy bueno Entonces en el split Vos sabés Cuánto te corresponde De esa vez Que sonó en Japón Cero coma cero 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 Eso no es importante Pero eso algún día Va a cambiar también Yo creo que El streaming Tarde acá cinco años Va a haber un cambio Fortísimo En los spotifys Bueno A mí eso me parece Un tema interesantísimo Si no te molesta Meternos un toque ahí Algo está pasando Algo está pasando Porque se están metiendo Los gobiernos Cada vez más fuertes También pasa que Nosotros Encima de toda Esa situación Sudamérica Con los cambios De moneda Y todo eso Lo que te llegan Dólares Es muchísimo menos Nosotros pagamos La mitad O menos de la mitad Lo que paga Un suscriptor En Europa Es Spotify Que ya es poco A mí me parece Por más que sean Cuatro o cinco dólares Pagar para tener Toda la música En el mundo Gratis Lo que salen Dos cafés Me parece Como aberrante Haber llegado a eso Que no vamos a poder Volver eso Vamos a volver Volver En el mundo Más melómano La gente Que Yo qué sé Que paga un poco más Para escuchar mejor Los que usan Tidal Sí Los que usan Tidal Los Sites de alta resolución Y se te bajan Los Los wavs 24 96 Que también hay El mundo muy high end Que siempre existió Pero es muy chiquito Pero vos ves gobiernos Metiéndose activamente En eso Sí Sí Estados Unidos Está el mango Con eso Inglaterra también Sí Yo recibo a veces Como las notificaciones De la academia De que se están Están laburando en eso Pero no sabía cuánto Era el avance Que habían llegado a hacer Para que realmente Se convierta en una ley ¿No? Porque bueno Sí Sí La única solución Es con las leyes No es ir a negociar nada No Porque aparte Hay mucha gente metida Entonces Están las compañías grandes Metidas también ahí adentro O sea Las compañías grandes Tienen fraccionistas De esas Plataformas No son bobos Sí, claro Aunque ven en pérdida A mí no me importa Que ven en pérdida Yo sé que Pagan poco Sí, sí, claro Ah, interesante A mí me parece que Esa visión Por lo menos Ayuda un poquito A entender Por qué un tipo Como vos Sigue en el negocio Pensando que la cosa Va para arriba No para abajo Yo No soy ni muy pesimista Ni tan optimista Es más Es más un deseo Que tiene que pasar Y un deseo Y una fuerza Que siento En la gente Que estamos Como en el back office De la industria Y una presión Que cada vez es más fuerte Sobre esas empresas Que algo Algo va a pasar Algún cambio Tiene que haber Claro Sí, sí Como un convencimiento De que Si no La industria No funciona más Sí, sí Bueno No sé si hay alguien Que haya preguntado Algo acá Pero a ver DistroKid tiene Dice Pero requiere De quien recibe El split Que quien recibe El split Sea también Parte de la plataforma Hay un límite De spliteo Por cantidad De gentes Yo no hay límites No Después Luciano Que dice Que en las plataformas Que trabaja Es a porcentaje Dito y George No lo tienen Dicen de Casa Rara Y preguntan Si el porcentaje De split No incumbe Al derecho de autor No No Ok Interesante Bueno Si alguien tiene Alguna pregunta más Para hacer Porque esto Es una charla En realidad Bastante Específica Express Express Que hablamos Sobre un tema Del cual se puede Ahondar más Pero digamos Ya está planteado Cómo funciona Si si Fue incorporando Plataforma Plataforma De a poco Creo que The Orchard Fue una de las primeras Pero tipo En un año Casi todas Empezaron a tratar De alguna forma U otra Está Si cubren La necesidad Claramente Si si Para algo está En algún momento Lo van a terminar Y también Para ellos Es una herramienta Más de seducción Para que uses esa plataforma Y aparte Cuando uno la tiene Ya le sacó ventaja Al otro que no la tiene Eso hace un efecto Dominó Y tarde o temprano Todo el mundo Termina teniendo eso Seguro Bueno Total Bueno No sé Yo por lo menos No tengo mucho más Para preguntarte Y solamente Agradecerte Bueno Que hayamos tenido Esta charla Que a lo mejor A alguna gente le sirve Saber de qué va Yo creo que Que les va a servir Investigan más Esto es como Los titulares ¿No? Hay un par de newsletters Que están buenísimos Que son gratis Industriomusical.es Creo que es Ajá Sí La Rosa Music Group También tiene un newsletter De industria Buenísimo Y esas cosas Son casi diarias Te tomás Desayunás en la mañana Te te den las noticias Ves de la poli De todos los días Te te den las noticias De tu trabajo Me parece que Es casi No te digo una obligación Pero hay que estar Un poco mojado De esas cosas Desde ya Cuanto más sabemos Más También más Inspirados podemos estar Para hacer mejor las cosas Sí Se pueden hacer más cosas O sea Yo estoy como muy en 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 Fan de la I La O Es como No es hacer esto O hacer lo otro Claro No vas a dejar hacer nada Hacer esto Y hacer esto Y hacer esto Más Sí Está bueno entender Cómo inspirar a la gente A que use más Algo como esto Quiero decir Vos Desde un lugar de productor Por ahí Base De necesitar una propuesta Concreta Pero ponele que No sé Alguien No lo hizo nunca Pero incluso Hasta sirve Por una banda Mirá Claro Para explitear entre ellos Para explitear entre ellos Por ejemplo Pensando hablando Pensando en vos Alta como vos Una banda Para que esté En toda la La parte financiera Re clarita Eso podría ser O una banda Donde incluso Los splits son distintos Hay bandas Donde las divisiones Son distintas No son todas iguales Bueno Existe algo Que entiendo Que es similar Pero que No está dedicado A la industria musical Sino que es Por ejemplo Para un grupo de gente Que se va de viaje Y que entonces Todos los gastos Los pones ahí Y después Solo al final del viaje Te calcula Absolutamente Todos los porcentajes De cada uno Está bueno Y sería algo parecido A esto Solo que Tiene que tener Una conexión directa Con lo que está entrando Porque si no Nos adentro Sí Cargar bien los datos La metadata Súper importante Un poco Ya que estamos Podemos hablar Del tema De los crates Que sigue siendo Un parto Porque yo te aseguro Que como sello Subo La culpa no es De los sellos Todos los sellos Nos conviene Que toda la metadata Esté El sello Que no pone Toda la metadata Es suicida Al sello le conviene Después No se sabe por qué Spotify pone Algunas cosas O no te pone nada Tidal te pone Algunas cosas No te pone nada No sé En algún lado Me parece que hay un tipo Un data entry Que se aburre Y este pescado ¿Quién es? Y no le pone nada Porque no puede ser Tan random Sí Incluso hay créditos Que están literalmente Mal puestos Porque no es que Que no están Sino que están Y son otra cosa O sea Eso es un problemón Y aparte La metadata Es casi imposible De retocar Hay plataformas Que te lo dejan Cambiar dos o tres veces Como excepción Y después No la podés Combiar nunca más Sí Yo no llego a entender Que semejante nivel De control digital Que tenemos De todo Esto Haya que retocarlo a mano No lo puedo entender Sí O sea digo ¿Por qué? Si está todo entrado Ingresado Como Por planilla ¿Por qué alguien Puede cambiarlo? Alguien hizo la cuenta En horas Hombre cuánto sale A subir Toda esa metadata Que yo sé O sea Tardás Sí claro Pero entonces ¿Qué? No 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 sé No sé En qué lugar Hay algo que no se pachea Y eso queda en el camino Tremendo Porque es muy aleatorio No es que No Tidal siempre está No Tampoco No No sé si Hay las agregadoras No estoy tan Del lado adentro De las agregadoras Por más que las conozco bastante Pero No sé si son muy pushers Con el control de esas cosas De hecho No voy a dar nombres Pero hay agregadoras Que tienen mucho menos data Para subir Que otras Eso es malísimo Claro Entonces a veces No se peleen Con los sellos O con los artistas Porque realmente No es más la intención Que no tenés a veces Dónde subir esa data Claro Ahora Se entiende que Desde el lado del artista O del productor Esté bueno que estén los créditos ¿En qué le conviene Al sello? Por cualquier cosa Por lo que sea Claro Sí Por cualquier cosa Claro Juicio Por cualquier cosa Claro Y aparte es una cosa De melómano No Eso también Eso aparte Eso lo entiendo Es parte del marketing Si vos agarrás Los discos De los 60 Tengo muchos discos De ya de los 60 La contratapa Venían hasta los equipos Que usaban para grabar Los micrófonos Los pre Los cutters De las máquinas Todo porque Era la parte competitiva Contra otros sellos Era una guerra de sellos Nosotros cortamos así Nosotros somos mejores La guerra del audio Cuando se inventó El estéreo Todo eso Era marketing Era muy sobre la tecnología De ese momento Sí Sí ¿Y quién? Y Rudy Van Heller ¿Por qué? El mismo tipo Blue Note Toda la vida Todas esas cosas Hay un tipo de marketing Que aprobó Que sea así Sí No es de casualidad Tampoco Totalmente Totalmente Alguien pregunta ¿Qué opinas de Beat Heller? Sentí hablar Pero no estoy muy al tanto No sé Si son de acá ¿No? Son de alrededor de acá La verdad que no sé Creo que sí Alguna vez Sobí hablar Pero tampoco sé De dónde son Hay varias preguntas Si los splits Son de por vida O se puede acordar Por un tiempo determinado Son por lo que dura El contrato de distribución Que vos subiste la canción Ok ¿Cuál sería tu aproximación Hacia un artista Que vos detectás potencial Pero no tiene todo el dinero Para la prod A ver ¿Cuál sería tu aproximación? Que vos le detectás potencial Pero no tiene el dinero Para la prod ¿Cuál sería tu aproximación? Supongo que No entiendo la palabra aproximación Bueno ¿Qué harías? Supongo que Lo hago todo el tiempo Por eso tengo un sello Me imagino Lo firmo para mi sello Claro ¿Cómo garantizamos Que quien cargue Lo haga correctamente? Ahí no hay garantías Pregunta Ojalá alguien pudiera responder Sí Este Lo que podés hacer Es chequear Apenas salga Es mucho más fácil Patalear Apenas sale Que Si pataleás Claro Te hay un dato mal Un mes después Si pataleás Apenas sale Más fácil Más fácil Sí Siempre es así Está bueno Y Bueno No sé si Vos querés comentar Algo más de eso No más allá No Yo creo que Para mí es una herramienta Que Sabiendo que está Puede disparar Nuevos proyectos Puede disparar Cosas más Estamos en una época Tan de asociatividad Que justamente Para hacer cosas En sociedad Con gente Es una herramienta Muy clean Muy clara Y tecnológica Re simple Que deja todo bien claro Nada más Bueno así que Ya sabemos Tengo que usar eso Y sobre todo Va de la mano Con esto que decís Que está pasando Que evidentemente Está pasando Que todo el género urbano Por definición Ya están colaborando Entre sí Están Haciendo Asociatividad Innata ¿No? O sea Tienen algo Que nosotros no teníamos O que Sí Y afuera es mucho más Afuera cuando Digo afuera de Argentina ¿No? Acá no hay gente De todos lados Pero Si hablamos Centroamérica El trópico Toda esa zona De Puerto Rico Ni hablar Están hasta los managers En los splits Es bastante controversial El tema Porque De la misma forma Puede entrar cualquiera Puede entrar un inversor ¿Y qué problema Por ejemplo? Ninguno Ninguno O sea Es alguien que puso plata Y puede sacar plata No tiene por qué ser un profesional Si vos tenés Bueno no tengo la plata Pero bueno Le voy a dar el 50% Del split Al quien me preste la plata Claro Y como un negocio Como un cualquier negocio Y si vamos Para adelante Vamos adelante los dos Y si vamos para atrás Vamos con atrás los dos Si Si va hasta para eso Seguro No me parece Para nada Ningún punto negativo Para nada Productor ejecutivo Nato No como dijiste Controversial Pensé que podía dar para No Controversial En el aspecto Que quizás Hay un Como gente Old school Que no 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 Vos sos ingeniero Pum Esta es tu plata Claro Así No te quiero ver más Claro Es medio El estándar También Bueno si está la plata También está el No no Ya sé Perfecto Si 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 Pero hay como un temor A que Que esté la plata Y eso Y eso ya empezamos A la discusión De Si sos productor o no Claro Si saltaste De ingeniero a productor Ojo que hay ingenieros Que tienen puntos Afuera Bastante normal Eso Claro Los Los Mega estrella Pueden llegar A pedir un poco Ya Hoy en día No creo Por la competencia Que hay Pero en la época De oro Ni hablar Que preguntan Si tenés Info de AMA La agregadora Dynamo Muy poquito Muy poquito No sé si está Operativa todavía No sé Y Casa Rara Que es una problemática Más que preocupante Que ciertas agregadoras No tengan campos Para subir los créditos De los técnicos Que hacen la creación Del teórico Si es algo Con lo que estamos Todos bastante furiosos Si O sea es increíble Es Si Semejante sistema Semejante estructura Cuando ya demostraste Que si uno lo puede tener Porque no lo puede tener Todo Si Pero en práctica No hay ninguna razón Para que no se pueda tener Si si Es lo más simple del mundo Si Lo que pasa Que hay muchas agregadoras Que están Orientadas Muy al amateur Los CD Baby Los Distro Kit Perdón ¿No? Son artistas De primer disco Y está bien Que quizás Te metas A tus Tus primeras canciones Ahí Quizás está bien No estoy tan seguro De lo que te digo No sé si está tan bien Pero quizás está bien Pero estar orientado a eso No está orientado A la industria Profesional Ni al mundo mainstream Entendés Donde sí Se mueven Números más pesados Hay gente Que sube la canción Y quizás Forget it Pero vos decís Que hay una intencionalidad En que no estén No estén Habilitados los créditos No hay ciertas agregadoras Sí Las que son más para los Para los No para labels Sí, sí, sí Para la gente Para los músicos Sí Que están orientadas a eso Nada más Ok No están orientadas A cosas más Grandes Pero si alguno de esos En algún momento Es un número grande No tener esos créditos Sí, sí Bueno Pero no hay que usar Esas agregadoras Y listo Si para vos es Realmente Fundamental O sea Debe ser fundamental Poder subir los créditos No usen Esas agregador Sí, yo no uso Dissert Kit Ni Claro Pero estaría bueno Si alguien sabe Que eso No O si hay que dar Como Si hay una trampa ¿No? Como Ahí está Maraday Que dice algo Yo tengo entendido Que armar un split Es tan sencillo Como armar un papel Y que los participantes Firmen ¿Es así? Pero lo que pasa Que el split Es eso Más la contabilidad De eso Claro Sí Actualización permanente Es una cosa Como no es Si no vas a un abogado Y te hace un papel Y De negocio Y firmamos Un contrato Es un contrato Sí, sí No, a mí me parece Una muy buena idea Tener una herramienta Que Que te organice eso En el día a día Porque decís Ok, yo ya sé Que tengo un tanto por ciento Pero ¿Cuánto representa eso? Y entonces Con el split Lo tenés Calculado día a día Minuto a minutos Si querés Hay una pregunta Muy piola De Luciano Eh Y te voy a dar Una respuesta Bastante No sé si te va a servir Pero es que Para mí las agredadoras Son todas muy parecidas Número más Número menos Pero lo que hace La diferencia Es la gente Que está atrás Sí, claro Entonces Yo me fijo más La gente que está atrás Que toda la infraestructura Y si me da Treinta Veinticinco Quince Veinticinco Total El problema Que estamos En una era Donde toda esa gente Que está atrás Es muy joven Y trabaja un año Y se te va Claro Entonces Un poco Vas detectando Donde están Los buenos talentos Y yo La verdad Estoy siendo Como un confesionario Voy a entrar A los pibes Que son talentosos No me importa Quién es la agregadora Claro Entonces Uno trabaja con gente No con Plataformas Y pantallas De inicio De plataforma fría Total Si yo tengo Si yo puedo acceder A hablar Con No con un mail Con el whatsapp Del tipo Que me va a atender Es otra cosa Si Porque no es solamente Que sean talentosos Sino que te den bola Que te den bola Si, si O que te Hasta me gusta Que me exijan Como che Acá Este lanzamiento Pum, pum Que estén atrás Que les importe Si, si Que se interesen Por lo que están Realmente Si Coincido mucho con eso Es muy personal O sea Es como Es como una pareja En un punto Porque Si yo me siento Del otro lado De los tipos De las agregadoras No tienen tiempo Para atender A doscientos mil Claro Clientes Van a elegir Es normal Tampoco No tienen dos mil Personas Como se llama Gerente de cuentas O Account managers O labor managers No, claro Entonces bueno Eso va rotando También 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 es cierto Que vos Ya tenés un peso En la industria Que lo que hagas Probablemente Te va a dar A todos lados Yo no Claro A veces No puedo Ejemplificarme Porque no soy El caso normal Tengo ciertos Handicap De veterano Nada más Pero Eso Está bueno Claro La falta de foco En el servicio Al cliente Es real Sí Sí Efectivamente Estamos ahí Siempre Dependiendo De que Otra persona Del otro lado Nos devola Sea un médico Sea un Agregador El banco El banco Que te cobra Y te hace hacer Todo online Te cobra Mantenimiento de cuenta Y haces todo online ¿Cuál es el mantenimiento De cuenta? Si tenés menos empleados Que nunca Y tengo que Hasta me pedís turno Para que vaya a golpear La puerta Al cajero del banco ¿Cuándo existió eso? Este Todo online Ya no va más Al banco Es el mantenimiento De cuenta De la chota Sí Totalmente Bueno Así estamos Gracias Tweet Si nadie Tiene nada más Para preguntar Hicimos una media horita De charla Sobre los splits Y Ojalá Le sirva a alguien Ojalá Gracias Tweetin Chau a todos Nos vemos Chau Chau